Hola, buenas, buenas noches, ¿cómo estarán toda la gente mía? ¿Cómo están todos mis amores? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Hello, hola, hola Miriam Vázquez, hola, hola Marisol Rosario, hola Jocelyn Colón, hola Joy Martínez, buena noche Jocelyn Colón, ¿cómo está todo? ¿Bien? Qué bueno que están bien. Joy, sigue de largo mi amorcito. Rosy de Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches, Violeta García, hola, hola, Don J. Batista, buena noche, Soyla, mi prima, ¿cómo está mi amor? Buenas noches, Miriam Vázquez, buenas noches, buenas noches a todos. Este, hoy no le voy a decir, hoy no le voy a decir que hagan jugo, pero le voy a preguntar si ya están haciendo su agua. Brian Marmore está mirando, dile a Wanda que yo estoy haciendo un like, que no me llame. Este, a veces ya se están tomando su agua, lo que le dije, perejil, jengibre y limón. La cuelan y se la toman. O se están tomando la que le dije de pepino, de jengibre y limón también y hoja de menta. Bueno, si le están haciendo, excelente. Lo otro es, mis amores, que me entré aquí porque, como yo tengo ese grupo, donde subo toda esa foto de los jugos. Ingenia Guterres, ¿cómo está mi amor? Buenas noches. Buenas noches, Divina Calderón. Max Caldona, ¿cómo está? Pues sí, como yo tengo ese grupito, pues, este, algunas personas que se sienten un poquito pasadas de peso, como que se desesperan. Y eso me está motivando como para decirle, yo hoy no estoy con a Wanda, hoy estoy en el Bronco. Estoy en mi apartamento. Miren, señores, estoy aquí en mi apartamento. Miren, aquí tengo mi maquinita para hacer ejercicio. Miren. Déjame ver cómo se le enseño. Miren. Aquí tengo mi maquinita. Miren. Aquí tengo mi maquinita. Estoy en mi casa. Pues sí, este, alguna persona, este, se desespera. Entonces, le voy a decir esto. Qué bueno, Jocelyn Colón, que lo está tomando. No pierdan la esperanza. No pierdan la fe. No pierdan la fuerza de voluntad. Cuando tú te propones bajar de peso, cuando tú te propones bajar de peso, no escuches que el vecino te diga, ay, tú no vas a bajar, no, tú estás muy gorda, tú. O tú estás muy gorda, tú no vas a bajar, no. Señores, no le hagan caso. No le hagan caso. Hola, Max. No dejen que nadie le tumbe su autoestima, señores. No lo permitan de nadie. Sea hembra o varón, no permitan eso de nadie. Cuando ustedes se proponen algo, cuando ustedes se proponen algo, hasta que no lo logren, no suelten eso. No suelten eso, porque sabes qué? Más difícil es poner un avión a volar y está volando. Entonces, si tú, lo me se debole, mi amor, ¿cómo estás? Mi compueblana de Laguna Prieta. Si tú, es decir, tú te propusiste eso, aunque tu mamá te diga, aunque tu papá, el esposo, la esposa, que tú estás muy gorda, que tú no vas a bajar, que todo, todo lo que tú te propongas, todo lo que tú te propongas, no lo suelte hasta que tú no lo logres. Camendilia, ¿cómo estás, mi amor? Ahí está mi gente de Laguna Prieta, querida, están conmigo. Lo quiero, lo amo a todito. Pues sí, mis amores, entonces, este, si me están viendo, si me están viendo, la persona que me dice que me hablan de eso, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, sigan haciendo su jugo, si pueden comprar este, cómprenlo, para que se limpien. Señores, y hagan un poco de, cambien el hábito de comer, hagan un poco de dieta, un poquito, no tiene que ser mucho, porque como siempre les digo, hola Ingrid, a mi antigua, ¿cómo estás, mi amor? O de Núñez, ¿cómo está? Pues sí, este, si, si ustedes hacen su dieta, un poquito, que no es, porque hay que comer cinco veces, no hay que dejar de comer, no hay que dejar de comer, entonces, si ustedes hacen su dieta, que cambien un poquito, que coman más ensalada, no pierdan eso, no se, no se, no se desencanten, porque el vecino le dice que usted no va a engordar, porque mira que pasa, las libras se cogen fácil, las libras se cogen fácil, pero, soy la, es limón, jengibre, eso es una agua, es el agua, para que ustedes la tomen, para que ustedes la tomen, una es de perejil, apio y jengibre, esos tres, lo cuela, perdón, y le echan un poquito de limón, y que esa sea el agua que se tomen, o si no, la que lleva hoja de menta, la que lleva hoja de menta, este, pepino, todo sin pelar, eh, limón, picado, sin espremir, y, y jengibre, para que se vayan limpiando, Yuliza Cepeda, ¿cómo está mi amor? Mary Santo, ¿cómo está? Pues sí, mis amores, este, oigan, eh, debemos amarnos, y cuando ustedes vean que una persona está tratando de que ustedes se sientan mal, eh, esa persona, pues muy buena que se vea, no tiene, eh, tal vez vamos a decir amor hacia la persona que se lo está diciendo, porque si tú estás gorda, o gordo, y te está proponiendo comenzar a bajar de peso, y aparece este vecino, o este esposo, o esposa, y te dice que tú nunca vas a bajar de peso, y por qué tú no vas a bajar de peso nunca, y por qué si tú te estás poniendo para eso, por qué tú no vas a bajar de peso, tú sí vas a bajar de peso, no te desencante, no te desencante, y sigue la lucha, ¿cómo estás, José Alejandro, mi amor? Llegate, yo, Mary, pues sí, oigan, si puedes comprar este, tú te desentocicas con este divino, un ejemplo, eh, mientras no lo puedas comprar, como quieras, sigue haciendo tu jugo, cambia tu hábito de comer, y no te desencante, no pierda la fe, no pierda la fuerza, no permita que nadie te la quite, no permita que nadie te la quite, porque tú eres la que tiene que tener fuerza de voluntad, tú eres la que tiene que poner de tu parte, porque tú eres la que sabe cómo te siente, cuando tú tienes un dolor, por más que una gente te quiera, ese dolor nada más lo sientes tú, ni tu mamá, ni tu mamá la siente. Joy, por favor, este, te voy a agradecer, amorcito, que tú sabes que no estamos, estamos en una cosita seria, te lo voy a agradecer, pues sí, este, ni tu mamá cuando tú tienes un dolor, te dice, ay Jesús, qué pena que te duele, pero no lo sientes, el dolor lo sientes tú, entonces por eso mismo es que uno debe de amarse, uno debe de amarse a uno mismo, y todo lo que uno se proponga, hasta que no lo logre, hasta que no llegue donde quiera llegar, no solta ese propósito, no solta ese propósito, que solamente Dios, solamente Dios es el único que tiene derecho a bloquearle cualquier cosa a uno, y Dios no es un Dios bloqueador, Dios no es un Dios bloqueador, Dios nada más te bloquea lo que no es para tu bien, lo que no te puede llevar a la salvación, entonces mis amores, no se desencante, a veces hay personas que te quieren bajar el autoestima, que te quieren hacer sentir fea, fea, feo, que te quieren hacer sentir gorda, gordo, que te quieren hacer sentir mal, señores, nadie es feo, nadie es feo, ni nadie es mejor que nadie, ni nadie es mejor que nadie, porque, este, tú podrás tener un poquito más de dinero que yo, pero si a eso vamos, como quiera adentro, tenemos la misma cosa, tú podrás ir a un mejor sitio que yo, pero, por eso yo no me voy a sentir menos que tú, porque tú tengas un poquito más de dinero que yo, yo no me voy a sentir menos que tú, y tampoco voy a dejar de luchar, tú ves, entonces, por eso quise hacer este poquito de, ¿cómo está Margarita?, para que no se dejen tumbar el autoestima de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, si una persona te quiere de verdad, al contrario, te vas a motivar esa persona a que tú logres lo que tú deseas, esa es la verdadera amistad, el verdadero amor, cuando alguien te quiere, cuando alguien te ama, te empuja a que tú logres tus objetivos, no te lo va, no te lo quiere cortar, ni te quiere tumbar, entonces, este, no escuche cuando te quieren hacer sentir mal, no lo escuche eso, no se lo permita, no se lo permita, es más, si tú no le estás pidiendo opinión a una gente que no te la sabe, porque si tú estás haciendo tu dieta y te están viendo que tú estás comiendo saludable, y de una vez aparece y te dice, ay, pues tú te crees que vas a rebajar, tú no vas a rebajar, y yo no te estoy preguntando a ti si voy a rebajar o no voy a rebajar, entonces, la idea es que nos debemos amar, vuelvo y repito, nos debemos amar más que nadie, oye, somos más importantes, oye, tú eres más importante que nadie, tú eres una persona más, tú mismo y tú misma, eres lo más importante que hay, no esperes que ese vecino que te lo diga, eres tú que tienes que sentirlo, eres tú que tienes que sentirlo, porque como tú te sientas, es que te van a ver, y cuando la gente, buenas noches Alex, ¿cómo está Alex? Frank Núñez, ¿cómo está? Cuando la gente ve, té verde, yo no sé, porque tal vez té verde no se puede guardar, si tú te lo vas a tomar el mismo día, si te lo vas a tomar el mismo día, lo puedes poner, ¿cómo está reina? Pues sí, este, si tú, si tú no te sientes bien, el que te está mirando, te siente, te siente débil, te siente débil, y dices, ya lo estoy logrando, ya lo estoy logrando, no sé lo que está pasando en el mundo, pero hay personas que gozan con la desdicha del otro, cuando te ven down, se sienten bien, aunque hay personas que se alegra de todo lo que el otro, de todo lo que el otro va logrando, y se alegra cuando ve que el otro está sonriendo, pero hay personas que no, tú ves, no se sabe cómo esas personas se sientan, que son así, pero tú no permitas que te hagan sentir mal, no se lo permita a nadie eso, a nadie, si ayer lo hicieron, si ayer lo hicieron, ahora tú estás en el hoy, tú estás en el hoy, olvida lo que te hicieron ayer, comienza de nuevo, pero con fuerza, con mucha fuerza, bendiciones reina mi amor, pero con mucha fuerza, mi amor, comienza con una fuerza, con una valentía, que cuando piensen tumbar, te digan, a esta no la voy a poder tumbar, cuando tú veas que te digan algo para hacerte sentir mal, dale una sonrisa y dile, no, tú no me estás haciendo sentir mal a mí, no, 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 porque yo sigo con mi meta, yo sigo con mi plan, entonces, eso es así, quise decirte esto, porque yo sé que tú estás mortificada o mortificado, voy a hablar así, para que no se sepa de quién estoy hablando, yo sé que tú estás mortificada o mortificado, y que a veces te sientes mal, porque no, porque te están haciendo sentir mal con palabras, porque te quieren hacer sentir mal, te quieren hacer que pierda la fuerza, que pierda la fe y que pierda la esperanza, y que pierda el positivismo, no lo permita mami, o papi, no lo permita, cuando te digan eso, ponte, hola José, usted, ponte con más fuerza, ponte con más fe, haga más jugo, toma más jugo, come más dieta, come más ensalada, para que siga, además, no tanto porque tú seas gorda, no tanto porque tú seas gordo, tampoco tienen que hacerte sentir mal, que eso no hace nada, todo el mundo tiene derecho a vivir, y a vivir feliz, el gordo, el flaco, el viejo, el joven, el pobre, el rico, todo el mundo, entonces, ¿por qué no vamos a dejar que nos quieran hacer sentir más? No. Pues nada, mis niños y mi niña, quise entrar en esta conversación porque me están escribiendo mucho privado, alguna persona que le quieren bajar el autoestima, a la que están tratando de cambiar de vida, pues le están haciendo, le están queriendo hacer como bajar el autoestima, entonces yo le quise dar un poquito de fuerza, de voluntad, para que no se dejen vencer, para que no se dejen vencer de nadie, porque cuando a ti te quieren, te empujan a que tú estés bien. ¿Cómo está Leni Núñez, Paula Gil? Pues sí, cuando a ti te quieren, te empujan a que tú te sientas bien, a que tú estés bien. Angie, ¿cómo estás, mi amor? Entonces, este, vamos a cuidarnos, vamos a respetarnos, para que nos cuiden y para que nos respeten los que nos rodean, los que nos rodean, que cuando la gente ve que tú comienzas a amarte, te comienzan a valorar. Tú ves, vuelvo y te repito, si tu pasado no fue muy lindo, si alguien te hizo daño y si alguien te maltrató, si alguien, o si tú también lo hiciste, pues ya tratemos de olvidar eso, o borrarlo, vamos a decir, y comenzar de nuevo, comenzar de nuevo con más fuerza que nunca, con más fuerza que nunca, Tony Cepeda, ¿cómo estás? con más fuerza que nunca, hasta que Dios lo permita, porque solamente Dios es el dueño de nuestros planes, y solamente Dios es quien lo puede tumbar. Así que no permitamos que ningún humano nos quiera tronchar lo que nosotros deseamos lograr. Lo dejo con eso, que tengan fuerza de voluntad, siéntanse bellas, siéntanse bellos, que nadie es feo, nadie es menos que nadie, aunque tengan más dinero que otros, pero somos humanos y cuando se llega la hora cero, todo el mundo va para el mismo lugar, aunque te pongan en una caja de más dinero, o donde sea, pero a todito nos va a pasar lo mismo, polvo nos vamos a volver. Entonces, mientras se pueda, síguete manteniendo positivo, positiva, vamos a mantenernos positivos mientras se pueda, con fuerza, con fuerza, con fuerza, y con fe, ¿ok? Haz tu ejercicio de vez en cuando, que eso también te da una terapia, eso es una terapia, también te ayuda a bajar de peso, te ayuda a sentir, a arreglar la salud, y también te ayuda a sentir emocionalmente mejor. Sigue cuidando tu rutina alimenticia, tratando de comer un poquito saludable. ¿Cómo estás yo, Selina, mi amor? Tratando de comer un poquito saludable, y pa'lante, 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 no te dejes, no te dejes vencer, ¿ok? Que poquito a poquito las libras se pierden, poquito a poquito las libras se pierden, porque nadie nace gordo. Se adquieren fácil, se cogen fácil, cuando uno come, 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 porque uno no sabe comer, pero también, eh, se logran, se logran bajar, se logran perder. Así es que ánimo, mis amores, este, le deseo una noche bendecida, tú sabes de quién estoy hablando, tú sabes por quién estoy diciendo esto que estoy diciendo, y como quiera. Eh, aparte de lo que te estoy diciendo a ti, a todos y a todas les digo, ánimo, ánimo y fuerza, ánimo y fuerza, y no permitamos que nadie nos haga sentir menos. Menos que nadie, que no lo somos, ¿ok? No lo somos. Entonces, con eso lo dejo, ya saben, espero que coja más fuerza de voluntad, cuando, cuando quieras, sí, me puede llamar, me puede hablar. Cuando usted sienta que ya no va más, pues, me llama, que yo te inyecto un chin de la mía, yo te inyecto un chin de la mía, de la energía, porque yo, con Dios delante, hasta que Dios me lo permita, así necesito el pará. Eh, pues nada, Ingenia, que ustedes desgracias, mi amor, lo dejo, mis amores, que descansen, que tengan una noche bendecida, mañana sí le voy con los jugos, y oigan, no olviden, tomar, el que tenga, si quieren, tienen variación, si quieren tomar perejil con apio y limón, eso es, limón deprimido, después que lo licúan, cuando lo cuelan, deprimen el limón, guardan eso en la nevera y se lo toman. Y si quieren, pues, hacen la otra opción, que es hoja de menta, pepino picado, con todo y cáscara, el limón picado con todo y cáscara, y jengibre, ¿ok? Tienen estas dos aguas maravillosas, se hacen maravillas, y pa'lante, mis amores, pa'lante, pa'lante, hasta que el cuerpo aguante y siempre con Dios delante. Buenas noches, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bye.